San Isidro Chamac celebra su fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador. Está dando inicio con su desfile alegórico, resaltando los bienes de la cultura guatemalteca y participando en ella varios centros educativos, autoridades locales de Chamac y del municipio de San Pedro Saga de Peques, las diferentes representativas de la belleza femenina. En la cual se resalta lo que es la cultura guatemalteca, todo lo relacionado a lo que es la economía, la industria y sobre todo con las diferentes culturas que se viven en nuestro país. El desfile partió de la entrada de la localidad recorriendo sus principales calles para finalizar en el campo de fútbol de la aldea. Los niños, quienes elaboraban diversas coreografías con disfraces un tanto originales, quienes fueron aplaudidos por el público. Porque también hay que convivir con los habitantes de este valle de la fraternidad que es la entrada a la ciudad y creo yo que todos los habitantes deberían participar de las actividades socioculturales, deportivas y económicas que se realizan. Durante estos festejos se realizan cuadrangulares de fútbol y básquetbol, así también actividades religiosas, culturales y sociales. Y vecinos hacen la cordial invitación para que se acerquen a las diferentes actividades que se realizarán en estas fechas. Que es de mi querida comunidad San Isidro Chamaco. Tengo varios recuerdos de aquí, de mi tierra, especialmente de mis abuelos, que fue de mi abuelito Avelino Rosendo Fuentes. Ellos eran hortaliceros. Hasta ahora este año pasó bien alegre, todos los años ha pasado. Sí, muy bonita para la comisión que organizó esta actividad. Qué bonito que todavía practican las costumbres de aquí, de nuestro país. A estar felices y que vengan a compartir con nosotros. Con imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco.